Voy derecho a Cachano, el carnavalito te gusta, te gusta el sonido carnavalito Si, me encanta el sonido carnavalito, es fácil, digamos que Es fácil Y es como el punk rock del folclore Bueno, claro Es bien establecido Si, si, es como Es como el punk rock, pum, 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 al palo y a la bolsa, el carnavalito se puede Y el carnavalito son melodías amigables Este, siempre manda como una melodía sencilla Y bueno, ahora, y en realidad un poco, es como, es lo que me salió hacer cuando terminó Gambiónica Me fui para el norte Ah, te fuiste al norte, tuviste un viaje que te... Si, no, no, no tanto decir, bueno, el viaje de la inspiración No, 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 te fuiste al norte Me fui al norte, yo que sé, a pasear Y bueno, me copé con algunos carnavalitos Este, justo Son, son los temas de difusión El disco este, es un disco que tiene bastante Ahora, bueno, estoy sacando un disco que salió hoy mismo Y bueno, tiene de todo Tiene como un poco de rock Tiene un poco de carnavalito Tiene un poco de, un poco de también Y de mi indefinida persona Para, para crear No, no, no